Gracias, señora Presidente. La verdad es que quisiese que pudiésemos llamar a este proyecto, o como se dice, a las cosas por su nombre. Y que nos propongamos realizar mayores esfuerzos a la hora de construir políticas de Estado y políticas públicas en pos de cumplir los objetivos de sostenibilidad. Un ecoimpuesto o un impuesto verde, que es lo que en realidad pretende ser esta prima sobre los seguros automotores, es en todo el mundo, un ecoimpuesto, una herramienta fiscal que tiene que cumplir tres condiciones. Una de las condiciones es que se debe imponer sobre actividades que han demostrado su impacto ambiental negativo. Otra condición es que debe propender, debe perseguir el fin de modificar positivamente patrones de consumo y de producción. Y la tercera condición es que los fondos recaudados vayan, en efecto, se destinen para promover actividades alternativas bajas en carbono. En este caso, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera condición se cumplen. ¿Por qué digo esto? Porque no desincentivamos a los responsables de la contaminación o de las emisiones de carbono, como podría ser el impuesto al dióxido de carbono, impuesto a las automotrices, no el impuesto al dióxido de carbono a los combustibles fósiles. Lo hacemos sobre las aseguradoras. No modificamos patrones de consumo, porque ningún asegurado, ningún argentino que paga un seguro por su auto va a usar más la bicicleta ni va a usar menos el auto por esta ley. Y no promovemos actividades y empleo verde bajo en carbono, porque lo recaudado va a una industria forestal que hasta hoy, el 97% son plantaciones de especies exóticas, como es el eucalipto, el pino, el sauce. Que tanto el CONICET como la ciencia global, y ahora, si me permite la presidenta, voy a leer algunas menciones de un reciente informe de la Fundación Vida Silvestre, dejan en clado que no garantizan la absorción de carbono y que generan incluso impactos negativos sobre la biodiversidad y sobre el agua. Quiero leer, y esto se refiere a que no hemos tenido tampoco la oportunidad de mejorar o incorporar algunas cuestiones en la 25.080 y en esta propia ley para orientar esa explotación o esa producción forestal, por ejemplo, hacia nativas, que además tienen un valor comercial mucho mayor que las exóticas. Fundación Vida Silvestre dice, considerando que el 97% de las plantaciones son de exóticas, son plantaciones forestales orientadas a la biomasa, que entregan materias primas que rápidamente es transformada en productos de corto ciclo de vida, como el papel, cartol, pasta celulósica, y por ello el carbono almacenado es nuevamente liberado a la atmósfera en poco tiempo. Hay una serie de consideraciones de la fundación muy ricas, muy técnicas, muy profundas sobre el tema de cuencas forestales y lo que podríamos haber hecho que no hicimos. Otro de los argumentos, me permito leer muy cortito, dice la fundación, la falta de asignación de los fondos públicos a los que refería recién el senador, que es cierto, la falta de asignación de los fondos públicos, de lo que se comprometió el Estado a hacer cuando sancionó la 25.080, no debería ser suplida por fondos aportados por privados de manera obligatoria, menos aún justificando su captación en un supuesto almacenamiento de carbono que no se fundamenta técnica ni científicamente. Entonces, llamando a las cosas por su nombre, como al principio dijo el senador, esta es una ley de promoción de la actividad forestal, no es un programa de sustentabilidad ambiental, y va a ser financiado por todos los argentinos, por las empresas transportistas, incluso los argentinos tal vez paguemos el doble si usamos el transporte público, hoy día en la carga de los subsidios del Estado. Repasando la 25.080, en efecto se crea, como otros tantos regímenes de promoción que tenemos, promociones fiscales que refieren a créditos fiscales de IVA, a amortizaciones del impuesto a las ganancias, estabilidad fiscal por 30 años, y crea, como dijo el senador, un fondo de apoyo económico reintegrable, en donde el Estado tiene como compromisos de financiamiento, y entre esos, la creación de tasas e impuestos. Esta es una de ellas. Recién hacía el cálculo de cuánto es el parque automotor argentino, mirando datos rápidamente, un poco más, no sé si solo es automotor liviano, pero por lo menos son los datos que recién vi, 15,6 millones de autos. Si uno dice, ¿cuál es el promedio de un seguro automotor? También, mirando datos, todos ustedes pagan seguro, así que ese dato lo tienen bien en la cabeza, suponiendo que es 6.000 pesos de promedio, en un auto pequeño, 6.000 pesos de promedio, 0,5, estamos hablando de 450 millones mensuales, 5.400 millones anuales, que van a un fondo administrado por el Estado Nacional, que va a ejecutar en función de los proyectos que presenten, aquellos que se dedican a la actividad forestal, a través de la superintendencia, a través del ministerio, una enorme cantidad de fondos, sin ningún criterio de sustentabilidad que podríamos haber tenido. La verdad que tanto las organizaciones, y nosotros lo discutimos a lo largo de este año, por el tema de los incendios y demás, y todos reconocimos que la ley de bosques está absolutamente desfinanciada, o sea que si quisiésemos decirle a los argentinos, que aporten respecto a la sustentabilidad ambiental, mejor hubiese sido destinar los fondos, justamente al Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, ley absolutamente desfinanciada, y ahí sí estaríamos hablando de políticas públicas para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. También quiero aclarar, porque se ha dicho, porque tampoco es cierto, que esto tiene que ver con la iniciativa original de mi gobierno, que con una resolución conjunta ministerial, lo que dispuso fue que las aseguradoras, en el marco del plan de modernización del Estado, cuando se despapilizaban, y no tenían que repartir más, ni usar tampoco el correo y el flete, para mandar la póliza de seguro a las casas de todos los argentinos que tienen auto, frente a ese ahorro, porque se digitaliza, ese ahorro iba a implicar un aporte voluntario a la actividad forestal. Entonces, estamos hablando de otra cosa. No tiene nada que ver con aquello. Hoy estamos hablando de un aporte obligatorio, y como les decía, que no desincentiva el uso ni la baja de emisiones, como si fuese el impuesto al carbono. Y esto, la verdad, señora presidenta, que me preocupa, porque sí, encontramos un fondo, una manera de financiar algo, pero no podemos decir que estamos hablando de financiamiento, de políticas contra el cambio climático, porque no es verdad. Y esto me preocupa aún más, porque va en sintonía con la ley que vamos a votar prontamente, de baja en los cortes de los biocombustibles, y seguimos tomando decisiones que cargan a otros sectores de la economía, e incluso en este caso, a todos los contribuyentes y a todos los argentinos, y prescinde de poner la carga en aquel sector que en efecto hay que ir reemplazando, que en efecto hay que ir desincentivando, que es el petróleo y los combustibles fósiles. En el mismo sentido han sido las medidas, por ejemplo, de la desarticulación de la estructura del Estado para promover las energías renovables y la eficiencia energética. En el mismo sentido es que no se han lanzado más rondas del programa Renovar, que gracias a ese programa, hoy tenemos un promedio de 12% de producción de energía eléctrica renovable, y generaron más de 10.000 puestos de trabajo. La propia creación del impuesto a las grandes fortunas, también destinado a los combustibles fósiles. Ahora vamos a, como les decía, aprobar la ley que baja el corte de los biocombustibles. La propia ley que votamos de zona fría, otra vez, incentivando el gas y los combustibles fósiles. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? De los pobres de la matanza pagándole el consumo a los ricos de Bariloche, como dijo su ministro. Entonces, ¿queremos discutir en serio la necesidad de financiamiento de políticas en contra del cambio climático? ¿O para bajar emisiones? ¿O para cumplir con nuestros compromisos de mitigación? Discutamos en serio. Discutamos en serio cómo vamos a transicionar a una economía baja en carbono. Luego, cuando discutamos biocombustibles, vamos a volver a hablar de este tema. De todas maneras, señora presidenta, la mayoría se va a imponer, esta ley va a salir. Por lo tanto, tengo un pedido especial que hacerle, fundamentalmente, al senador Closs y a los autores del proyecto, pero al Ejecutivo, al Congreso también, en este caso, a las autoridades de esta Cámara, y lo vamos a hacer también a la Cámara de Diputados, para que se conforme la comisión bicameral que establece el artículo 32 de la ley 25.080, que es una comisión bicameral de seguimiento de la implementación de la ley, pues estamos hablando de mucho dinero. Y estamos hablando de poder tener la posibilidad, a través de esa comisión bicameral, de influir acerca de qué actividad forestal queremos promover y, y cuál es justamente la ejecución de ese presupuesto, que sea de manera equitativa, que finalmente se ejecute y que no pase tampoco como los proyectos de la ley de bosques, que el poco cupo que había tampoco se ejecutaba de manera eficiente, a todas las provincias que tengan esta actividad. Espero, entonces, tener esa oportunidad desde esa comisión bicameral para al menos tratar de influir y de hacer que este título de sustentabilidad ambiental de alguna manera pueda cumplirse a través de un ejercicio de control que hagamos en la implementación finalmente de esta ley que por votación va a salir y adelanto que me voy a abstener, mi voto va a ser abstención al final cuando pasemos a votar. Gracias. Gracias, senadora. Corresponde...